Hola, yo soy Mayon y bienvenidos a mi canal Mayon Book. En el vídeo de hoy os traigo un unboxing. Estos tres paquetes que han llegado desde hace mucho tiempo y me estaba muriendo de ganas de abrirlos. También os traigo un haul de los libros que he tenido que comprar este mes de enero para la universidad. Bueno, entre este mes de enero y de febrero. Pienso que es interesante compartir estos libros con vosotros. Si sois gente que os gusta la literatura, seguro que muchos os van a interesar. Y bueno, vamos a empezar. Vale, no os suelgo al recibir muchos paquetes. Voy a probar de abrir esto. Es que llevan mucho tiempo en mi habitación. Y con los dictámenes finales y todo, pues no he tenido tiempo para grabar. Y pues dije, voy a esperar. Y cuando lleguen más, voy a grabarlo. ¡Ay, espera que esté! Debe ser el tercer envío. Bueno, vamos a abrirlo. Porque hay algunos envíos que te dan regalitos. ¡Ay, qué guay! Una libreta para anotar, negra. Tengo Eneas y Antígona. Vale, otro paquete. Este, no sé qué número es. Bueno, vamos a ver. Pues la mitología siempre me ha gustado mucho. No sé, desde que hice cuarto de la ESO, que nos lo empezaron a contar en clase. Luego, con Harry Potter, un día mirando la metamorfosis de Ovidio, vi que había unos dementors. Y empecé a investigar y muchas de las criaturas que salen en Harry Potter, pues como el Fénix, por ejemplo, también, son de la mitología griega. Y entonces empecé, pues, a curiosear y me empecé a gustar muchísimo. Y este semestre en la universidad hago una asignatura que es mitología. Y vi esta colección anunciada por la televisión y dije, pues la voy a hacer y así voy a complementar las lecturas de estos libros. Si tengo tiempo, porque tengo muchos libros por leer, pues voy a leer estos libros y los de la universidad para complementar y tener, pues, una visión más grande. Vale, en este paquete hay... ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta la portada, Dios mío! Es mi mito favorito. Apolo, no sé si se veis que empieza a salir el sol, son las 5 de la tarde y es horrible para grabar ahora. Bueno, espero que la veáis bien. Es el mito de Apolo y Dafne y ahora os voy a... yo os lo voy a contar el día. Y después, Jason. Este no lo conozco. Y el último paquete que voy a abrir es este. Es huge. Es súper grande. Voy a ver. ¿Por qué una caja tan grande? ¡Por dos libros! Vale, y en esta caja tenemos a Perseo y a Dédalo. Y ahora vamos con el hall de la universidad. Los libros que he tenido que comprar este mes de enero y febrero. Normalmente los voy a buscar a la biblioteca, los libros. Pero este semestre, los libros que tengo que leer me interesan mucho tenerlos en casa también. Y me gusta subrayar y marcarlos. Voy a empezar por la asignatura de mitología, ya que estamos con mitología. Tengo que leer el univers, a los teos del domos. He comprado una versión en catalán. Y tengo que hacer una reseña de este libro. También, por eso me he comprado... Me toca toda la luz a la cara, espero que vaya a salir bien. Voy a hacer una reseña. También hay la versión en español, creo. Y es de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y después me he comprado también La Odisea de Homero. Una edición que nos han recomendado. Y también sobre escritura, pregunté a un profesor qué libro me ha recomendado. Y es este. ¿Vale? 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 Es la cocina de la escritura de Daniel Casan, que es un profesor de la Pumpea o Fabra. Y cuenta un poquito cómo hacer los textos académicos o cómo hacer los diferentes textos que existen. Un argumentativo, de opinión, las partes que debe tener, cómo se debe estructurar. Y creo que me va a ir muy bien por la universidad y para el futuro. Y hay también esquemas. Creo que es para textos en plan formales, para periódicos, textos de opinión, como para todo en general. Es un poquito pues tener una idea de cómo escribir. Y este tipo de libros me gustan muchísimo. Otra de las asignaturas que es la que más me gusta este semestre es Modernismo. Es una asignatura de catalán. Entonces los libros que voy a enseñar son en catalán. También los podéis encontrar en español. Y he empezado ya, bueno, he empezado y terminado este, Visions y Cants, de Joan Maragall. Tengo de Santiago Rosiñol, La alegría que pasa y El jardín abandonado. Es decir, la alegría que pasa y El jardín abandonado. También hay otro que me tiene que llegar esta semana. Y por último tengo Es Solitud, de Víctor Catalán. Soledad de Víctor Catalán. Ya cuando los haya leído y los hayamos tratado en clase ya voy a hacer reseñas y os voy a decir qué tal, si me han gustado, si no, si os lo recomiendo. Y la otra asignatura que me he tenido que comprar los libros es una asignatura de inglés y es de historia postcolonial. Tengo que leer un libro de cada colonia que vamos a tratar. El primero es Julie's People. Espero que lo veáis bien. Y es de historia de Sudáfrica. Voy a ver qué tal y os voy a comentarlos. Seguramente también los podemos encontrar en español. No lo he buscado en internet. Pero bueno, si lo queréis leer también en inglés, esta es la portada. La edición que nos han recomendado. También tengo que leer My Place, de Morgan Sally. Uy, no he dicho el título de lo otro. Es Nadine Gordinell. No sé cómo se llama. Y este es de Australia. Y por último, Once We Were Warriors, de Alanda. Y este supongo que es de Nueva Zelanda. Bueno, y estos son los libros que tengo por el momento de la colección. Zeus, Apolo, Perseo, Hércules, Benías, Jason Dealo, El Minotauro y Antígona. Y la libretita. Que es muy cool. Bueno, y estos son los libros del unboxing que he hecho. Y el haul. Los libros que voy a tener que leer este semestre en la universidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Es mi primer unboxing. No estoy muy acostumada a grabar. Hacía mucho tiempo que no grababa porque he estado con exámenes finales y no he tenido tiempo. Si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber con un like o comentarios. Y nos vemos la próxima.